¿Están amenazando a quién? Amenazando a los manifestantes, esto es de ahora mismo. Deja ver. Estos criminales, tenemos más de 1200 capturados y estamos buscando a mil más. Y los vamos a agarrar. Los vamos a agarrar toditos. Porque ellos los entrenaron en Estados Unidos, en Texas, en Colombia, en Perú y en Chile. Ya están saliendo los videos por ahí donde los entrenaron. Y el entrenamiento era, la forma de hacer el ataque, se le da una orden. Usted ataca ese módulo policial. Quemaron más de 300 módulos policiales en el país. ¿Por qué? Lo primero que llegaban era quemar el módulo policial. El módulo policial lo que le presta es vigilancia a la ciudadanía, protección. Entonces ellos se tomaban un video. Porque ahora es el golpe cibernético. Este es el primer golpe cibernético de la historia de la humanidad. Porque ellos creían que estaban borrachos, drogados. Por la mentira que tenían en la cabeza. Se transmitieron todo. Siguen matando a Mansalva, a los venezolanos. Esto es el equivalente a la orden de combate estadada. Es el equivalente a lo que hizo Canel. Tienen 1.200 presos ahora mismo por las protestas. En Cuba tienen 1.100 presos políticos después del 11 de julio. Mira, este es el fiscal de la Corte Penal Internacional, el que me imagino que ahora reabrirá el caso porque Armagro lo dijo. ¿Usted se da cuenta? ¿Usted se da cuenta? ¿Usted se da cuenta por qué los pueblos tienen que tomar la justicia por con su mano? ¿Usted se da cuenta por qué cuando los pueblos se sublevan de esta manera contra los genocidas, contra los narcotraficantes, contra los corruptos, contra los comunistas, el mundo entero los tiene que aplaudir? Mabel Cuesta, Mabel Cuesta, de las artistas cabezahuecas que existen en nuestra farándula maravillosa.